El cantor El cantor Nadie escucha Y su canto Pero no le da igual Lo importante es cantar El cantor No conoce De fama Y riquezas Pero sigue un mundo Mejor Siempre en la luna Mirando hacia el mar Con los ojos volados De cantos Soñada Que está Cantando Cantando Y su canto Y su canto La vida, la vida, la vida Mi amor, cantando, generando Soñando, cantando La vida, la vida, la vida Mi vieja, mi法 nantes Andara Cantando Soñando, soñando, cantando Cuando nadie escucha mi canto, pero me laimano Cuando nadie escucha mi canto Cuando nadie escucha mi canto